¡Hola, hola, patitos! ¡Bienvenidos a otro videito de Patita y Patoni! ¡Hola, Patoni! ¡Hola, patita! ¡Qué genial está tu skin! No la había visto. Ya lo viste. Este skin es muy, muy fachurito. Pues hoy vamos a hacer un super jueguito. ¡Adivina de qué es! ¿De qué es, patita? ¿De qué es? No me digas que me vas a poner a decidir las cosas correctas o incorrectas. Exactamente, vas a decidir el camino. ¡Hola, hola! O vas a escoger lo que tú quieras que creas que es correcto o incorrecto. Así que ¡comenzamos! ¡Vamos! ¡Listo, pelotas! ¡Vamos, vamos! A ver, no coma nada más que mostaza durante una semana. Coma nada más que mostaza durante una semana. Ok, 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 ya sé que voy a elegir. ¿Yo ya escogí aquí? ¿Tengo que hacerle algo? No, solamente te esperas a que elijan todos y que se armen los chanclazos. Por lo que vean. ¡Tómala! ¡Sí, es el peor! ¿Prefieres comer solo mostaza durante una semana? ¡Toma! ¡Eso no se elige, patita! ¡Tómala! 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 ¡Chacletazo, chacletazo! ¡Ahora! ¡Aquí sigo yo peleando! ¡Tómala! ¡Aquí sigo yo peleando! ¿Por qué quieren comer nada más Chacletazo? ¡Ojala! No está peor la mostaza, patita. Está bien feo. ¡Ay, pero la mostaza, pues sí se le ponen a un chacletito! ¡La chacleta también! ¡A las patatas fritas, a la hamburguesa! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué más? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, huevito! ¡Ay, huevito! ¡Ay, huevito! yo también yo también vamos todos a jugar vamos todos a reír vamos todos a pero puede ser ¡No puede ser! ¡Ama, mi hermosa! ¡Toma, toma, toma, patita! ¡Toma, patita, toma! ¡No, toma, toma! ¡Toma, tío, niño feo! ¡Ay! ¡Esa chamaca me está peligrando! Yo ya huí, patita, yo ya huí. ¿Ya vi? Yo ya huí. Y aquí es mi equipo, es el rojo, ¿no? ¿Quién te hizo, chicharrón? ¡Ganamos! ¡No! ¡No se vale! ¡No siento, patrón! ¿Quién prefiere revivir a un cantante que ser un cantante famoso? Es que muchos somos fans. ¿Pero qué tal si yo soy el super fan, el super cantante de esta época? ¡Pero nadie te conoce! A ver, yo leo. Yo tome una ducha con una persona con una presión de agua muy baja, pero la temperatura perfecta. O una ducha con gran presión, pero no lo hace sin ciertamente salir. Ok, ok, yo voy, yo voy, yo voy a mi lado, voy a mi lado, voy a mi lado. A ver, tú siempre me haces lo contrario a mí, que me haces que estás contra mí en todo, ¿eh? No, estoy en contra, estoy en contra de todo... ¡Equiposo! ¡No, es lo mismo! ¡Me tiraron un cuchillo! ¡Yo quiero su flechazo! ¡Un cuchillo! ¡Yo quiero su flechazo! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No! ¡Me aplastaron! ¡No se hicieron, chicharrón! ¡No! ¡Yo quiero que se dice que tú no es guía, tío! ¡Oh! ¡Ah, mira, ya podemos comprar! Si le das click donde está lo de las... Arriba a la izquierda, hay como tres cuadritos en el último de arriba. Ahí puedes comprar diferentes cosas y te sale el dinero que tienes. ¡Oh! ¡Ay, pues vamos a ir a comprar! Podemos ir a comprar. Yo voy a ahorrar. No, pero vente, vente, porque ya sigue. ¡Ahora yo leo! ¡Ahora yo leo! Dice... Ah, bueno, no. Mejor tú, porque está en inglés. ¿Compartiste un tiranosaurio Rex por 10 años o regresar al dodo? ¿Cuál es el dodo? Ah, ¿un dodo? Son como gallinas mensas. ¡Eh! ¡Ey, así que voy a elegir! ¡Ay, no, no lo sé! ¡No sé, porque te olvidas de loco! ¿A quién quieres regresar a un dodo o a un tiranosaurio Rex? ¡Ah, ya sé quién es un dodo! ¡Es un pájaro tonto! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, por qué todos prefieren el tiranosaurio Rex! ¡Porque es más genial! ¡Pero el tiranosaurio Rex nos va a comer a todos! ¡Tomen, tomen, tomen! ¡Equipo, no me peguen! ¡Me están pegando los de mi equipo! ¡No, aparte! ¡Toma! ¡Ya escogí una cosa! ¡No! ¡Oh, por estar escogiendo me... ¡Me quiero un chicharrón! Ok, papita. Si está en español, yo lo leo. Si está en inglés, tú lo lees. ¿Pero cómo le hago para...? Ya, ya compré uno, pero no me deja agarrar. Yo lo quiero. ¡Ah, no sé cómo se elija! Según yo, solamente lo tienes que poner, pero ya cuando sea la batalla, peleamos. ¡Ah, creo que sí! A ver, dice jugar al bal o jugar al golf. No sé qué es el bal. A ver, yo creo que todo es el bal. Supongo que baloncesto. A ver, a ver. ¡Pim, pim, pim, pim! Ay, mira, ven, 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 ahí va, ahí va, ahí va. Ya, mira, Patoni, pero para ti no te gusta el golf. Nada más estás ahí, pero... ¡Va! ¡Está aquí! ¡Mira, ya tengo mi nueva arma! ¡Mira! ¡Pigui, pigui, pigui, pigui! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Pigui! ¡Yo quiero! ¡No! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Toma, patita! ¡Toma, patita! ¡Toma! ¡Te voy a hacer chicharrón a ti por ser del otro bando! ¡Toma! ¡No! ¡Quieren la mía! ¡¿Qué decías?! ¡No, nada! ¡Lo siento, patoni! ¡Esa pizita huyendo! ¡Esa pizita huyendo! ¡Ay, yo soy muy mala en esto, pero lo voy a intentar, ¿verdad, patita? Oye, estaría bueno que los patos dijeran, este... Que si quieren otro video como estos. Están bien divertidos, la verdad. ¡Ah, sí! ¡Qué chicharrón! Porque también... También ellos deberían de decir en los comentarios ¿Qué prefieren de todo esto que vayamos viendo? Así que le pongan pausa. Yo digo que... Yo digo que... Aquí, patitos, pongan aquí abajito. ¿Quieren que grabemos otro tipo de video de este? A mí me gustó este juego. Entonces yo creo que sí lo podemos intentar, ¿verdad? Así es, así es. Volvemos. Dice... Ve al futuro o cambia el pasado. Yo cambiaría el pasado. Yo sí cambiaría el pasado porque... Porque hay unas galletas que me comí que no me las quería comer y luego me arrepentí. ¡Qué gorda! Sí, ya me salió una hoja de más. Eres una gorda, patita. Ay, sí te amo las galletas a mí. ¿Quieres volver a comer esa galleta que te comiste en el pasado? Sí, también. ¡Ah, mira! ¡Uy! Estoy rindiendo esto, ¿no? ¡Uy! ¡Armas personalizadas! ¡Mira, tengo pistolita! ¡Piu, piu, 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 piu. Es mía, yo quiero una... ¡Tengo mi pistolita, tengo mi pistolita! ¡No! ¡No, amigo, eres de mi equipo! ¡No eres de mi equipo! ¡No! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Equipo azul, equipo azul. Se va a hacer chicharrón. Equipo azul, pilla y vas a valer chicharrón. ¡No! Esa es mía. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡No! 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 ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo, mira, aquí hay uno azul, aquí hay uno azul! ¡No! ¡No, amigo, amigo! ¿Tú escogiste el mismo que el mío? Sí, 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 escogí el mismo. ¿No? ¡Sí! ¡Pasamos! Bueno. ¡Ganamos! Vamos a intentar un pedacito más, un reto más, uno o dos más, ¿sale? Ok, ok, ok. A ver cómo nos va. Yo leo el... ¡Más bien, patrón! Eh, estar en coma por siete años o siete años es una prisión difícil. ¡Guay! ¡Ay, qué difícil decisión! No, la prisión no, me da miedo. Ah, sí es, nadie prefiere la prisión. ¿Te imaginas? ¡Hombre, allá me bajan mis dientes! ¿Me van a querer quitar mis galletas que me lleve mi mamá? No, no, no. Mejor es coma. Y así no engordo, me mantengo igual. No, no es cierto. ¡Eh! ¡Venga! Vamos a darles, vamos a darles. Mira, tu gemela. ¡Ah, mira! ¡Mira, y las dos son de pelirrojos! Sí, 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 son pelirrojas. Toma. Y pelirroja... ¡Va, no, vale, chicharrón! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Oh, te hicieron chicharrón, patita! ¡No! ¡En el último segundo! Sí, ganamos. ¿Lo viste eso? Fue en el último segundo cuando ya estaba yo, pero mira, así, así, sí. ¡Y me ha hecho la misma! El último, vamos por uno más El último, el último, si está en español Ya sabes, yo lo leo, si está en inglés, tú lo lees A ver, un profesor divertido pero duro O un profesor aburrido pero fácil Yo creo que me iría para acá Yo me voy para acá también A ver, vamos a ver qué eligieron todos Vamos a ver qué eligió Patita ¿Qué habré elegido yo? ¿Tú habrás elegido algo fácil? ¿Y los patos qué deciden? ¿Un profesor aburrido pero fácil? ¿O un profesor difícil? ¡Que lo pongan en los comentarios! ¡Genial! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡No lo esperaba eso! Ahí estamos viendo quiénes son los burros ¡Mira, mira, mira! ¡Flojo, flojo, 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 flojo! Puro, flojo, flojo, flojo Puro aburrido que prefiere maestro flojo ¡Dale, flojo, flojo! ¡Ay, Piggy, Piggy! Yo quiero, yo quiero chichar una Piggy Me caigo ahí Es que siempre me hace chichar una Piggy ¡Ah, lo hice! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ya me echa Piggy, me echa Piggy! ¡Toma, toma, toma! ¡Ven acá, niño, Messi! ¡Toma, toma! ¡Toma, patito! ¡Ven para acá! ¡No hay ningún otro patito que no sea yo! ¡No hay de mi equipo! ¡Cuidado, mi equipo! ¡Ven acá! Oye, ¿me puedo hacer chicharón a los de mi equipo? ¡No, no, no! ¡No puede! Porque si no, les voy a hacer chicharón a los de tu equipo, contrario ¡No, ven acá! ¡Ven acá! ¡Ya se me fue! Ven acá, tu gemela, tu gemela se me escapa ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma! ¡Aquí, toma! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¿Quién falta? ¡Falta Messi, falta Messi! ¡Encára Messi, encára Messi! ¡Fracaso! Bueno, patitos, pues el día de hoy ya terminamos Espero que les haya gustado mucho el videíto Dejen aquí abajo sus comentarios para que yo sepa si me he escrito Si quieren una segunda parte O si quieren algún otro juezito de Roblox Que me lo dejen aquí abajo, por favor, ¿sí? Sí, que lo dejen abajo Patoni, muchas gracias por estar aquí Voy a dejar aquí el canalito de Patoni De mis amigos Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias, patitos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! No olvides dejar su like y suscribirse Y activar la campanita de las publicaciones ¡Adiós! 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 ¡Adiós!